Hola a todos, mi nombre es Lucía y desde Biblioteca queremos contarles que en conmemoración del Día Nacional del Libro que se celebra este 26 de mayo, conversamos con algunos usuarios de nuestra biblioteca para conocer un poco más sobre sus hábitos lectores y sus vínculos con las bibliotecas. Iremos compartiendo los videos que realizamos durante todo el mes de mayo. Esperamos que les gusten y agradecemos a los usuarios que se sumaron en esta propuesta. Para leer, no me molesta el ruido o completo silencio. Es que a mí me gustan las bibliotecas más sociales, entonces el encuentro en este espacio me parece fundamental. ¿El libro se raya y se hacen apuntes o se mira y no se toca? Se mira y no se toca. Se puede hacer algún apunte por fuera, pero el libro inmaculado. ¿Qué tipo de libros lees por fuera de la lectura académica? Y bueno, por fuera de la lectura académica, todas las noches leemos cuentos infantiles con mi hijo. Hasta las 12 de la noche me conozco todos los cuentos infantiles habidos por haber, así que sí. Muy bien. ¿Un libro que te haya llamado la atención en la colección que tenemos en Isabel? Bueno, uno podría decir que no, pero muchos sí, que son los de la colección de Alberto Langlade, que con muchos libros de idiomas que incluso no conozco, que son difíciles de detectar los idiomas. Y además, sí rayaba todos los libros, escribía muchas valoraciones al respecto de cada obra que veía. Eso supongo que lo pensó, fue pensado para que alguien en algún momento lo vea y bueno, eso ahora va a quedar en ISEF para que la gente lo consulte y lo vea. Impresionante. Bueno, y así damos por terminado este ciclo de videos en conmemoración del Día del Libro. Les agradecemos a todos los usuarios que se sumaron a esta propuesta y los esperamos acá en Biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!